En pocas palabras señora gobernadora y amigas y amigos de Sonora, este es un estado donde la reforma energética está contribuyendo a traer importantísimas inversiones al estado de Sonora, a generar más empleos y a hacer de Sonora un estado con un enorme potencial para traer inversiones productivas a partir de la generación de energía eléctrica que se da en este gran estado. Seguiremos sumando esfuerzos gobernador, haciendo trabajo en equipo, en un solo frente. Tenemos claridad de los objetivos que queremos alcanzar, claridad en los proyectos a los que estamos dedicando esfuerzos de manera conjunta, recursos también de manera conjunta, claridad en los proyectos que cada orden de gobierno tiene que realizar para poder lograr condiciones de mayor bienestar para la sociedad sonorense.